José Francisco Morazán, un nombre grabado en los anales de la historia centroamericana. Soñó con una región unida y próspera, libre de las cadenas de la división y la lucha. Su visión encendió una llama por una Centroamérica unida, una llama que aún hoy parpadea. Este ensayo profundiza en la vida, las luchas y el legado perdurable de esta figura notable, explorando sus triunfos y tragedias en su contexto histórico. Nacido en Tegucigalpa en 1792, Morazán creció en una Centroamérica que anhelaba la estabilidad. El dominio del imperio español se había debilitado. Surgieron nuevas repúblicas, cada una lidiando con divisiones internas. Esta atmósfera turbulenta moldeó la cosmovisión de Morazán, inculcándole una profunda creencia en la unidad como la piedra angular del progreso. Los primeros años de vida de Morazán estuvieron marcados por una sed de conocimiento y un creciente sentido de justicia. Siguió la carrera de derecho, lo que le proporcionó las herramientas para navegar por las complejidades del derecho y la gobernanza. Poco sabía que el destino le tenía reservado planes mucho mayores, empujándolo hacia un camino que alteraría para siempre el curso de la historia centroamericana. A principios del siglo XIX, Centroamérica estaba fragmentada en cinco estados. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Cada estado, plagado de conflictos internos e inestabilidad política, luchaba por forjar un camino hacia el progreso. Fue en este contexto de división que Morazán saltó a la fama, defendiendo la causa de la unificación. La perspicacia militar de Morazán se hizo evidente rápidamente. Obtuvo una serie de victorias contra las fuerzas conservadoras que se oponían a la unificación. Su brillantez estratégica y su compromiso inquebrantable con sus ideales resonaron en la gente, lo que lo impulsó a la vanguardia del movimiento. En 1830 fue elegido presidente de la recién formada República Federal de Centroamérica, un testimonio de la esperanza que inspiró. La presidencia de Morazán estuvo marcada por una serie de reformas ambiciosas destinadas a modernizar la federación recién formada. Comprendió que la verdadera unidad se extendía más allá de las estructuras políticas. Exigía una transformación fundamental de la sociedad. Implementó políticas para promover la educación, el libre comercio y la libertad de prensa, sentando las bases para una sociedad más justa y equitativa. Sin embargo, su agenda progresista se encontró con resistencia. Las élites conservadoras, amenazadas por sus reformas, se movilizaron contra él. La Iglesia católica, acostumbrada a su posición privilegiada, veía con recelo los intentos de Morazán de recortar su poder. Estas facciones encontraron una causa común en su oposición a Morazán, sembrando las semillas de la discordia que eventualmente socavarían la unidad por la que tanto luchó por construir. A pesar de los esfuerzos de Morazán, la República Federal seguía siendo frágil. Las rivalidades regionales, explotadas por sus oponentes, continuaron hirviendo bajo la superficie. Las fuerzas conservadoras, capitalizando el descontento popular alimentado por las dificultades económicas y la inestabilidad política, lanzaron una serie de levantamientos. Morazán se encontró luchando no sólo contra amenazas externas, sino también contra divisiones internas que amenazaban con destrozar la federación. Las comunidades indígenas, largamente marginadas y explotadas, se levantaron en rebeldía, exigiendo reconocimiento y autonomía. Pero no es la punta Apple dejas. Los cumpleaños de la Jingleosen, los cumpleaños del catalán, Gracias por ver el video.